¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Este año nuevo, todos muy felices, juntos estaremos ¡Que viva la fiesta, música compadre! Todos los problemas, nos olvidaremos Si te hice daño, no fue mi intención Si te dije cosas que te ofendieron Nunca quise herirte, solo darte amor Nunca quise herirte, solo darte amor Porque Quirós, esta es tu canción Ya llegó este año nuevo Todos muy felices, juntos estaremos Todas las promesas, que se cumplan siempre Arriba las manos, festejemos hoy A gozar Todos Año Nuevo A gozar Todos como hermanos Que viva la noche, que viva la fiesta Todo lo pasado, ya se terminó Si antes no te dije, cuanto yo te amaba Quiero que lo sepas, cuanto te amo yo Todos los errores, quiero emendarlos Y que sean la reina de mi corazón Amistad, cariño y ternura Hay que dar, siempre por doquier Todo lo gozado, no nos quita nadie Hay que divertirnos, sin dañar a nadie Música